Solo suyo y así fue, igual troqué al otro día en el LoL do Me puse la Gucci con un shot de Nike, puso cadenas, estoy que goteo Sigo volando ciudad en ciudad, tumbando el clap, ya no paraneo Con caras de que nada va a salir más, soy un rockstar, estoy que goteo Estoy donde необходимо y dice que voy a estar, ¿usted de dónde tal no lo veo? Me puse la Gucci con un shot de Nike, puso cadenas, estoy que goteo Sigo volando ciudad en ciudad, tumbando el clap, ya no paraneo Con caras de que nada va a salir más, soy un rockstar, estoy que goteo Estoy donde庶je, ¿usted de dónde tal no lo veo? Night light, stop light, secuencias que van a mirar Falta calma, por eso tomé otra pill No sé cómo dormir, ella se volvió a ir 6 a.m. vuelo pa' Madrid Y mientras fumo le pido a la luna volver a verte Yo no sé qué voy a hacer Solamente siento que me iba a atramar en todo muerte Me puse la Gucci con un short de night Puso cadena, estoy que goteo Sigo volando ciudad en ciudad, tumbando el clap, ya no paraneo Con cara de que nada va a salir más, soy un rockstar, estoy que goteo Estoy donde ya le dije que iba a estar, usted de donde está, no lo veo Tenga, no lo creo, transpiro oro por los dedos Tenga, no lo veo, el humo me dejo ciego Tenga, no lo creo, el Duca lo hizo de nuevo Tenga, ay, goteo